Hola chicas y chicos, siempre hablamos de temas tan intensos y tan fuertes, así que pensé en grabar un video bastante simple, con información chuchería de esas que les encanta, y que bueno, que termina siendo útil para muchas cosas, sobre todo para la gente que está empezando a entrar en las aguas de la astrología, que le parece algo curioso, pero todavía no están como bien astroadictas. Vamos a hablar sobre las lunas. Siempre les he comentado que nos enamoramos es con la luna. Mucha gente piensa que nos enamoramos con nuestra Venus, pero no. Venus es el planeta del deseo. Y cuando nosotros nos enamoramos de alguien o cuando queremos compartir con alguien en ese nivel amoroso, en verdad estamos apelando a su luna y a nuestra luna. ¿Qué es la luna? La luna es el satélite terrestre. La luna es el primer contacto de amor que tenemos en nuestra vida y está marcado por nuestra mamá. Es ese primer ser cálido, ese primer ser que nos dio amor, alimento, calor, que estaba pendiente de nuestras necesidades. Ya cuando estás hecha y derecha, la luna no puede ser tu mamá. Tú estudias tu luna natal, donde estaba la luna el momento en que naciste, y dices, bueno, mi luna, por ejemplo, está en Pisces. La luna en Pisces responde Neptuno, que es la máquina de humo. Quiere decir o tiene mucho que ver con que mi mamá estuvo ausente. Entonces, ¿qué pasa? Si la madre, que es la primera fuente de amor, cariño, afecto, está ausente, lógicamente las personas que hemos nacido con la luna en Pisces tenemos como esa sensación de que falta una figura. Y podemos vivir toda la vida con esa sensación de que falta una figura, o podemos encargarnos, ser nuestra propia madre cuando estamos más hechas y derechas, aprender a suplir nuestras necesidades para no esperar que alguien de ese cuento de hadas de la luna en Pisces venga y nos salve, porque sabemos que esa no es la mejor manera de crear relaciones. Entonces, bien, al estudiar nuestra luna natal, sabemos qué tipo de necesidades tenemos, cómo son suplidas, porque no es igual para todo el mundo. Y también a partir de allí entendemos que podemos comunicarle a esa otra persona importante sobre qué es amor para mí, porque no es lo mismo para otra persona. Por ejemplo, siempre les cuento de este novio que fue el que más me hizo shock que tiene la luna en Tauro. La gente que nace con la luna en Tauro, luna, necesidades, emociones, madre, Tauro, lo físico, alimento, y es el primer signo que dice yo, yo tengo, mío. Es como un poco, bueno, no dominante, pero sí posesivo y le gusta todo lo que tiene que ver con el mundo material, y por material no me refiero a dinero, sino los cinco sentidos. Entonces, imagínense el shock. Era la primera vez que yo estaba con alguien que tuviera una luna de tierra. Y esa luna de tierra quería dar, y quería dar en material. Y mi lunita en Pisces quería recibir o suplir necesidades, pero suplir necesidades un poco más etéreas, espirituales, y si bien no sabía de espiritualidad cuando era mucho más joven, sí quería como una alimentación emocional que fuera como diferente. Arte, siempre me gustaban los chicos así como más artistas, y bueno, quienes me conocen de toda la vida lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Fue un shock que en otras áreas éramos muy compatibles, pero la manera de que él decía te amo, para mí era como, no computo, o sea, no me entra, no puedo, no puedo con este ser humano que todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres hacer es meterme comida hasta por los oídos, hasta mis amigas salimos a comer, y el hombre, Dios mío, pedía para todas, y pedía muchísima comida, y era como, ¡ah! Luna en Tauro. Esa es su manera de decir, yo te amo. Mi manera de decir, yo te amo, con mi luna en Pisces, es encargarme de lo que tú necesitas sin que ni siquiera me lo pidas. Es como si tuviera una varita mágica y una bola de cristal, con la que puedo ver, presentir, lo que la otra persona necesita. Y también tiene la capacidad de meterse debajo de la piel de los demás, para sentir cómo se sienten. Es una cosa bastante interesante. Entonces, bien, depende de donde tenemos la luna, aprendemos a saber qué necesitamos a nivel emocional, y es mucho más fácil decirle a la otra persona, no decirle, bueno, mira, yo tengo la luna en Pisces, un gusto conocerte, sino, mira, ¿sabes qué? A mí, la manera como yo entiendo de amor, me gustan estas cosas, y así tú también, en vez de estar esperando que él o ella te amen como tú entiendes amor, tú dices, bueno, mira, vamos a estudiar su luna, es un poco más fácil, y puedo entender que si tiene la luna en Scorpio, es bastante intenso, le gustan esos momentos intensos, quizás a mí no, pero esa es su manera de procesar el amor. Claro, que no es una manera de excusarlo de, bueno, a él le gusta pegar o molestar, y eso, no, no, no. Pero nos ayuda a entender bastante, y también nos ayuda cuando queremos que alguien se suavice con nosotros, porque cuando alguien se resiente con nosotros, ¿quién se resiente? Es la luna. ¿Quién? ¿Por qué? Bueno, es la luna. Entonces, saber dónde está la luna natal nos da muchísimo insight. Ya el otro nivel es estudiar en qué fase lunar estaba la luna cuando nacimos, pero de eso hay un artículo buenísimo en el Exclusive Access, para saber si eres niña de luna nueva, de luna llena, de cuarto venguante, de cuarto creciente, y saber cuáles son las mejores parejas para ti, porque sí tiene mucho que ver con el tipo de apertura que tenemos a compartir nuestras necesidades, o compartir nuestro mundo con los demás. Entonces, bien, ya aquí les he hablado muchísimo, solamente les quiero comentar, por ejemplo, que si conoces a alguien, o si eres una niña que ha nacido con la luna en Aries, la luna en Aries responde a Marte, que es el planeta de la guerra, y es bastante belicoso. ¿Cómo hacemos para amar a alguien que tiene la luna en Aries? Tenemos que darle acción, y tenemos que asegurarnos de que en nuestra relación siempre hayan inicios, y en las relaciones hay muchísimos inicios. Se inicia la relación, después es la primera vez que, bueno, que estoy en su casa, y es la primera vez que hacemos esta actividad. Si estás con alguien que tiene la luna en Aries, asegúrate de siempre tener un plan. Por ejemplo, esta es la primera vez que vamos a hacer skateboard, y esta es la primera vez que nos vamos a tirar en Benji, y esta es la primera vez. Eso sí, si te gusta alguien con la luna en Aries, tienes que tener esa vena deportiva, o esa vena de querer hacer cosas nuevas, porque son personas que buscan la novedad, sobre todo con Urano en Aries, cerca de esa luna nueva. La otra cosa es que si conoces a alguien que tiene la luna en Aries, la relación con la madre puede no ser la mejor relación del mundo, porque imagínate, la luna es esa primera fuente de amor, de afecto y cariño, y la luna en Aries nos hace saber que esa persona, dentro de la perspectiva de esa persona, o sea, la persona ve la vida como por su carta, ¿no? Quizás un hermano no lo ve así, pero la persona que nació con la luna en Aries, ve a la mamá como una persona que daba problemas, es melicosa, tenía estados emocionales muy intensos, era reactiva, pero, ¿qué pasa? Esa persona puede trabajar ese asunto, y no ver a su madre toda la vida así, porque eso va a mejorar su relación con todas las mujeres en general, lo recomiendo. Entonces, si estás con alguien que nació con la luna en Aries, no te estoy diciendo que te conviertes en el osito cariñoso, ni en un pudín, así como un quesillo delicioso, pero sí que le hagas entender que tú, si estás ahí para él o para ella, que eres una persona con la que puede contar, que sabes regularte emocionalmente, porque apenas la persona con la luna en Aries te vea reaccionando, reactiva, pegando gritos, dice, ¡No, mi amor! Esta mujer, esta mujer yo la he visto antes, la he visto en mi casa, la he visto en mi vida, esto no es lo que yo quiero. Entonces tenemos que aprender a ver también eso y la otra parte de la idea. Si la persona tiene la luna en Aries, pero ha trabajado en ella, ya no ve a su mamá como la mujer reactiva y peliona, ve a su mamá como la guerrera, que lo salvó, que después de que el papá se fuese, se encargó de los ocho niños y lo sacó hacia adelante. Buenísimo. Y en ese caso, tú también quizás puedes mostrar tu lado más emprendedor, para que él se dé cuenta de que eso está ahí. No te estoy diciendo que lo finjas, porque por favor, no actúes en tu contra. Te estoy diciendo que empieces a mostrar un poco más esa vena que ya está dentro de ti, que es emprendedora. Pero sí te digo que si empiezas a caer en todas esas características negativas de Aries, que todo sí no tiene características positivas y negativas, sí te digo que apenas esa persona perciba reactividad, reacción, un ímpetu, pero que es demasiado fuerte, no va a querer, porque ya lo conoce, él es familiar, y es algo de lo que en este momento, con Urano, cerca de esa luna natal en Aries, quiere romper, quiere romper con el pasado. Sé que los estoy dejando queriendo mucho más, pero ya casi tengo 10 minutos hablando, así que ya para la próxima vez que esté grabando videos, me vuelvo a entregar aquí, con otro análisis a otra luna. Tenemos 12 y tenemos tiempo. Bueno, eso espero. Que tengan excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!